¡Suscríbete! Oh, Manhattan, esto es real. Una enorme y gran comunidad. Siempre hay una oportunidad para cuidar nuestra amistad. Si alguien se enoja, no oigas más. Haz algo que pueda ayudar. Siempre verás que sonreír amigos te traerá. Bienvenidas al hotel, Melena Bella. Déjenme llevar esas maletas a su habitación, por favor. Solo si aceptas esta propina. Oh, oh, oh. Le daré su cambio. Quédatelo. Yo insisto. Generosidad. Te muestro lo que hoy puedo dar. Generosidad. Hoy te quiero enseñar todo y cómo es la vida aquí. Después de ti. Pues gracias. Por favor, úsela. Oh, gracias. Me dirán, Rarity, cuida más tu gran corazón. Como amigos a todos ves, esta ciudad fría es. Pero con todos yo así soy. Y no voy a cambiar. Si hay mala actitud de alguien allá, yo lo haré sonreír. Oh, Manhattan. ¿Qué es lo que hay aquí? Si hay alguien que no es feliz. No es tan intimidante, no. Sea amable por igual. Generosidad. Generosidad. Te muestro lo que hoy puedo dar. Generosidad. Vas a ayudar. Manhattan estoy aquí. Para ti. Para ti. Oh, aquí tienes. Pero, señorita, ahora no hice nada. Oh, Manhattan. ¿Qué me pasó? Pensé que habría diversión. Pues muy lejos llegué. Dieron todo por mí. Eso es a mí. Y ahora sola estoy. Y ahora sola estoy. Perfect.